Veamos qué nos trae Héctor. Hola, soy Héctor Frías, tengo 22 años, vivo en Nueva York. El talento que yo tengo es jugar con las pelotas, pero con estas. Yo empecé con ese talento hace dos meses y me entusiasmé porque mis compañeros de trabajo dicen que soy bueno. Y yo creo que sí soy bueno. Con eso te vienes a ganar 100 mil dólares tú, Frías. Y, como dice Lucero, y, y... Pero esta oportunidad es muy importante para mí porque mi sueño es poder trabajar en un circo. Y dejar de trabajar de mesero. Y pongan mucha atención porque los voy a sorprender. ¡Guau! 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 en your face con papel en your face para que no diga nada aunque también para que hayas logrado eso me imagino que es una persona que no hace nada en tu trabajo porque que si le das el pase Pepe si le doy el pase al caballero como no eso te vemos en cuartos de final vas a regresar de Nueva York a triunfar gracias felicidades a mi me encantaría saber que más va a ser aparte de las pelotitas oye que talento agarró una y otra y otra y otra y otra bola y las escupía para mi se me hace que te tragaste dos